El Ministerio de Obras tiene un porcentaje de ejecución pequeño todavía, pero los trabajos se siguen realizando. Sin perjuicio de lo cual, en la unidad de chimbas que está en funcionamiento, tenemos un plan de infraestructura que se está ejecutando con normalidad. Antes de mediados de año del 2023, tendremos inauguración de nuevos pabellones. ¿Cuánto? ¿De qué capacidad? Van a ser 240 celdas. ¿Para cuándo? Para mayo, junio del año que viene, seguramente ya van a estar listos y en funcionamiento. ¿Y eso se apunta a otra obra más? ¿Este forma paralela, aparte de las celdas? Sí, obviamente. No son solo celdas, sino que cuando se construyen nuevos pabellones, hay que prever infraestructura educativa, de talleres, para la visita de familiares y fundamentalmente también para el personal que se desempeña en el lugar. ¿Es para nuevos presos o para descomprimir? Descomprimir sabemos que siempre están por un nivel por arriba de la capacidad que tienen. Y la idea es poder descomprimir, sobre todo poder descomprimir. Desde 2017 a la fecha hubo un aumento de la población carcelaria que hoy está, digamoslo así, amesetada. Entonces, después de plagrancia y sistema acusatorio que se pusieron en funcionamiento, no tenemos un aumento significativo en la cantidad de personas detenidas. Hoy son 1830 y hemos estado todo el año oscilando entre 1800 y 1850. ¿En qué consiste el convenio que se suma en la mañana de hoy? Desde ya hace varios meses, donde ellos constantemente nos apoyan en distintas tareas que realizamos, lo que sería educación no formal, capacitación en oficios. Ya hace un tiempo, desde Anchipurac se nos envían madera, se nos envían telas que son recicladas en el servicio y utilizadas por personas privadas de la libertad para transformarlas en muebles, en prendas de ropa, en nuestros talleres. Hoy lo que vamos a... el convenio que vamos a celebrar es para capacitar a las personas que están privadas de la libertad en cuidado de espacios verdes. Entonces, ese es un oficio que es muy demandado y las prácticas las van a hacer, lógicamente, desde el servicio penitenciario con un plan de forestación que también nos va a apoyar la Secretaría de Ambiente y de cuidado de espacios verdes. ¿Quién va a llevar adelante la capacitación? La capacitación la lleva adelante la Secretaría de Estado a través de una dependencia de ellos y también se va a estar capacitando el personal del servicio penitenciario para, bueno, luego poder continuar con más personas privadas de la libertad. ¿A qué cantidad de internos y si es voluntaria la adhesión? Sí, sí, claro que es voluntaria, como todas las propuestas que tenemos. Hoy por hoy tenemos lo que es capacitaciones y vacantes educativas, están todas ocupadas. Eso demuestra que la persona que está privada de su libertad tiene un interés por formarse. En este caso son 40 personas privadas de la libertad, entre hombres y mujeres, que se van a estar capacitando y son más o menos 10 efectivos penitenciarios que también se suman a la capacitación. ¿Y es para hacer mantenimiento de los predios que ustedes tienen, para forestarlos directamente? Sí, la parte práctica de la capacitación va a impactar directamente en las instalaciones del servicio penitenciario. Hoy tenemos muchos espacios, el servicio penitenciario es muy grande, tiene muchas hectáreas, la unidad de Chimbas. Y tenemos muchísimos espacios, sobre todo en los patios de los pabellones, en los que hay mucha piedra y que estamos rellenando con tierra y ahora vamos a llevar adelante un plan de forestación. ¡Gracias!